Y arriba, y abajo, y a mi novia le he visto el refajo Y abajo, y arriba, y a mi novia le he visto las ligas ¿Usted como representante de Murcia, de la parte del Ayuntamiento, por lo que estás contando, en Junio de 2012 se acordó la llegada de superficie de la ciudad de Murcia? ¿Qué es lo que estás intentando paralizar ahora? ¿Eso es así o no es así? Si es lo que estamos modificando O sea, que se acordó por parte de las tres administraciones que llegara de superficie a Murcia Entonces, no nos podemos guiar A ver, yo lo digo porque veo que toda la interés... Yo lo único que le puedo decir es que voy a reiterarme. Yo le digo que la situación es lo que hay ahora día. Que yo estoy prestando y que evidentemente como ustedes tienen sus miedos y sus dudas, yo las respeto. Pero eso solo podemos esperar al tiempo que nos dé y nos dé. Esos miedos, esos miedos de esa sociedad, esa multidumbre está recogida en una acta de una sociedad, acordada por las tres administraciones. O sea, esa traición, por así decirlo, de que entrara de lado a la superficie es de las tres administraciones en ese momento que estuviera. Y una de ellas es el ayuntamiento de Murcia. Eso tiene que quedar dicho. No, no, si voy a decir, pero le puedo garantizar que nosotros jamás... Bueno, pues a fecha de hoy eso sigue vigente. Pero si es lo que le estoy diciendo, evidentemente que hemos peleado y cuando la Andesra lo dijo... Y lo tenemos clarísimo. Ya, pero bueno, pues, yo estoy convencido. No, si lo digo por el tema que ha dicho antes de que era en un pleno. Usted perdone que tengamos nuestras dudas. No, si yo lo entiendo. Así que esta noche nos puede decir todo lo que quiera. Pero eso tiene que ser publicado en el Boletín Oficial del Estado, que lo hemos tenido. Pero si estoy de acuerdo. Nosotros en toda la licitación. Pero si es que el problema es que estamos diciendo lo mismo. Bien. Quiero decir, si leo esto, estamos diciendo lo mismo. A ver, yo venir, evidentemente, es porque creo que a mí me lo pidió en este caso, y me lo han pedido en la licita, y yo creo que tengo que venir. ¿Que a mí me hubiese gustado venir ya con el papel en la mano? Que no te quepa la menor duda. Por mí misma. Por mí misma. Porque a nadie le gusta que le pongan su palabra en duda. A nadie le agrada. ¿Me comprende? Eso es una cuestión que nadie le agrada. Entonces, la primera es eso. Pero yo hago... A ustedes les puedo hacer un discurso político que salga muy contento, les puedo hacer el discurso real. Y yo por eso, cuando te explicas, cuando tú me has dicho... Es que estás diciendo... No, yo me creo... Tú vienes a la postura de la licita. No, no, no. No, pero a ver, no. Yo vengo a defender... A ver, no. Yo he venido a contar todos los pasos que se están dando. He contado lo que Adif esta misma tarde me ha dicho. He contado todo. Y yo me lo creo. Lo vuelvo a repetir. Me lo creo. Porque pienso que no me... Pero evidentemente, quiero decir, todos los seres humanos tenemos nuestra... Y yo tengo que decir que yo solo puedo responder en mi vida, pero no solo en este tema, sino en cualquier tema de la vida. Lo siento con toda mi alma, pero esa es mi forma de ser, como ya he dicho antes, porque yo he aprendido que... Y no voy a responder por otra cosa. Puedo responder... Hombre, 100% cada uno por quien responde por sí mismo. Eso es que ha sido una garantía de los tres organismos. No podemos ver que... Hombre, a ver, pero si la garantía de que se está abriendo. No, 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 no. Y arriba, y abajo, y a mi novia le he visto el refajo. Y abajo, y arriba, y a mi novia le he visto la liga.